Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá, en Chaga nos vamos a continuar con Kingdom Story, Little Kingdom Story, ya hemos avanzado bastante, o sea, bastante, pero también nos hemos dado cuenta de algo muy importante que, es que, no somos nadie. A ver, veamos, sentámonos acá, entonces vamos a pasar esto de una vez, y vamos a hacer misiones. Porque ahora tenemos más misiones, tenemos muchos reinos que están a nuestro alrededor, entonces yo creo que falta muchísimo para poder... Todo esto ya lo habíamos leído, pero como morí, comprenderán de que... Entonces... Entonces compré lo que tenía ahí, pero acá igual me queda esos 19.000... Y bueno, o sea, nos caben ahora 5 tropas más... Eso es muy bueno, definitivamente, y si se dan cuenta, ha crecido bastante el reino, o sea que... Quiero el equipo de ocio... Y los voy a transformar en... Ah, miren... Los voy a transformar en... 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 Guerreros de luz... Se me estapa la cabeza un poco arriba, pero bueno, nada que pueda ser... En... 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 Bueno, yo les digo guerreros de luz, pero no son guerreros de luz, son guerreros, entonces la verdad que hemos crecido mucho, fíjense incluso el reino como está, está hasta bonito incluso, pero no sé dónde están todos mis soldados, el cielo se cae, dice. A ver... Chocola esperaba, con un estrito que de la... con un estrito... con la noticia... Bueno, entonces... según él el mundo se cae... o sea, el cielo se cae... Y yo necesito guerreros... Cada vez que se muere un guerrero, vuelvan a ser después, pero... Para poder ir a mi aventura... Necesito por Romero... No sé si llevaré eso, la verdad... Llevaré... dos granjeros, no creo que más... Cuatro... ¿Por qué se mantiene? Por parte... Tres, seis, siete... Tres, seis, siete... Catorce, quince, quince, quince... No hay menos, pero bueno... Ehm... Es que ahora que tengo estos... Realmente... Yo creo que voy a llevar... Unidades... Así nomás... Pero yo... Ah... Pero si voy a ir a pelear, no... Se voy a ir a pelear... Es medio complicado... No me conviene llevar... No me conviene llevar... O sea... Podría llevar... No sé, la verdad... Estoy llevando a varios arqueros... Bueno, vamos con ellos... Ehm... Miren, voy a pasar de largo... No voy a pelear contra ellos porque... La verdad que como me voy a enfrentar al otro... Eh... Y son... Son... Son guerreros... O sea... Son... O sea... Mejor dicho... Son arqueros... Entonces van a atacarlos desde lejos... No sé si sea la mejor decisión, la verdad... Pero bueno... Entonces... Vamos a alejarnos... Un poco... No... Que se ordenen... Que se ordenen... Por... Por... Por lo que son... Necesito que se ordenen por lo que son Ya, venganse, va a empezar a girar Ya lo conocemos Ya lo conocemos No sé si ha sido la mejor decisión la que tomé Ataquen Ok, tengo que correr porque este tipo va a venir a pegarme Les dije Este sí está difícil, en serio que sí Y yo que apunto mal Vamos, 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 vamos Haganle daño por favor Necesito que le hagan daño No, esto sí que es malo O sea, esto es muy malo porque Comprenderán que Ni siquiera le hemos matado todavía O sea, y me quedan solamente 6 Y el tipo viene Y cuando tengo el ejército muy grande Cuando tengo el ejército muy grande no alcanzo nada Me mató Me mató Me mató el último que me queda O sea Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Porque al final Me los mato O sea, no No lo cree Me largo Supongo Supongo Que no he perdido en las misiones Supongo Que no he perdido en las misiones Soltan 3 días Un rumor Un rumor La banda de cabezones Están al entrar al país Tienes tiempo Ataca Ok O sea, yo creo que voy a irme con el ataque del otro tipo ¿Qué es con el tiempo? Ay, ay, ay Veamos si es que me queda ejército la verdad Porque no Puedo esperar un día Un día puedo esperar No... Un día no va a pasar nada Pero... En un día se... En un día se regeneran Ataque y Carpintero En un día se regeneran Ataque y Carpintero Ese es... Como raro En serio Veamos Es gigante la casa Es del castillo o una... Es gigante Es gigante Guardias reales Después... Es que necesito más Ou... Es que necesito más O sea... Como... Me mataron al 90% de mis arqueros, tienen que estar ahí, es que no me acuerdo si se regeneran solos o no, la verdad, no me acuerdo, pero parece que no, tengo solamente uno, o sea, tengo dos nada más y este tipo está andando en bicicleta ¿Y dónde está el mapa? A ver, salí hasta misiones mapas, yo estoy acá, tengo que seguir bajando, misiones... Sí, tengo que seguir bajando, me faltan... algunos todavía... Eh... Mierda... ¿En serio mierda? Me dolió... Y que... Ah, aquí no hay nada, este fue el lugar del combate del reino, ehm... tengo que ir hacia... hacia acá... Entonces... Entonces, si los tiro así es porque si no, no van a subir, eh... los tengo que tirar... El 90%... vamos a ver las misiones... Venga... Entonces estoy acá, tengo que seguir bajando y las misiones... Indica que el ataque... Es acá... Es acá... Es en dos días más... Es en dos días más... Entonces... Equipos de batalla... Que le Genesis... Que siempre se salió por el País. Que siempre se salió que el deceased de Barra no existe. ¡En 2 minutos! Él nos embarazó... É... Desde antes... Él te había巨 método, lesche ants... Vale y bien, pero ozonas se salió. Sí, 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 sí... Ahí hay piezas... Después de ir a eso, no sé por qué todavía no puedo abrirlo, pero bueno Supuestamente el equipo de batalla, o sea, la pelea es acá Esa es misión El mapa Nosotros tenemos que seguir bajando la verdad Estoy seguro que es por acá 90% no tan 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 seguro, ahí hay agua creo Sí, estoy bien Supuestamente la batalla es por acá No, 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 no Se murió uno Entonces Entonces esa es una misión Y el resto de las misiones son Veamos El resto son en la ciudad Entonces voy a volver Y voy a traer granjeros la verdad Porque No quiero alcanzar a ninguna No quiero alcanzar a ninguna Se nos murió Un soldado Y hemos tenido varias bajas Por lo menos En la antigua misión Tuvimos bajas No sé Vamos a ver Necesito A un equipo De granjeros Que cumpla con la misión O sea que cumpla con ese cosito Estos dos pueden cavar acá Eso está bien Pero No tan 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 bien La verdad Y necesito Constructores También Vamos a ver Si puedo romper Esta mierda Ahora De una vez No puedo Así que bueno No importa Los voy a llevar A curar A estos tipos Debería haberles llevado También a estos a curar Pero Soy tan tan Entonces A ver Si se dan cuenta Cuando han participado En muchas batallas Ciertos soldados Tienen más vías Que otros Porque obviamente Son más experimentados Pero Claramente Estamos Escaso De soldados Buenos Diría yo Después De la batalla Que tuvimos Con el Hongo Champiñón Fuertón Está Un poco Difícil La cosa No necesito Tantos Parece que Ya se regeneraron Así que Está todo bien Pero Si necesito Constructores Constructores Y Necesito Granjeros Entonces Quiero saber De qué trata Esa misión La verdad Me Querido Rey Que tal Esta Hoy Quería Hablar De Mi Afición Me Gusta Colocionar Lugares Con Encanto Quiero Regalar Mi Album Mal Lacaton ¿Dónde Es Eso Veamos Mapa Yo estoy Ahí Es Lejos Los ¿Qué? Muchísimas Te Temos Como que esta bien dificil llegar alla. Que se ordenen, eh, pero necesito construir alla lo que hay, y me preparo, osea haria Suena como una preparación para otra batalla, la verdad, probablemente, menos arqueros y menos, eh, no se, mas arqueros y menos guerreros, no tengo idea. Le hicimos trizas, eso, eso si vale plata, asi que, la verdad que no pensé que llegaria tanto, en serio, osea, he crecido muchisimo, eh, entonces, ah, hijos de perra, venga, no pasan todos, por que no pasan todos, por que, por que, detesto esto, vamos, no, no te me pongas al fondo, pues se puede poner adelante a los guerreros, siempre se me olvida y pongo delante a cualquiera, no puedo creer que le hayan pegado asi, en serio, no, no puedo creer a ver, dejen trabajar solamente, a los expertos, a ver, dejen trabajar solamente, a los expertos, que termine de trabajar ahi, no, no, no señores, termine, 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 que es eso, mierda, que te crees hijo de tu madre, no te quiero hacer daño mas que matarte, no creo que muera ni uno mas, en serio, es como tan, tan mala onda que muera alguien, bien, 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 es una fuente de agua caliente, que es esta mierda, vean, es lo típico de toda la vida, puedo calentar a todos ahi, me queda mas comodo la verdad, asi que nada chicos, eso va a ser por el dia de hoy, espero que les haya gustado, ya saben, suscribanse al canal, dejenme likes, comenten bajo el video, y apóyenme chicos, nos veo en un próximo episodio de Little King Story.